Muy buenos días a todos y bienvenido al Consejo Argentino de las Relaciones Internacionales. Señor Diputado Nacional Daniel Bipovesky, Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argentino-Bercireña. Señor Jefe del Gabinete de la Canciller de la República, Pedro Villagrada de Delgado, señor Mocador Buendía. Julián Gadanos, Secretario de Energía Nuclear. Marco Antonio Sarabia Marzo, Secretario del Punto de Abaca. Osvaldo Cacerra Lamie, Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Néstor Marriera, Presidente de Autoridad Regulatoria Nuclear. Héctor Fassi, Director de Elección General de Seguridad Internacional de Asuntos Nucleares y Espacios de la Cancillería. Antonio Oliveira, Exsecretario de Abanjo de Argentina. Roberto Mosten, Consultor de Mérito de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Rodrigo Mallea, Funcionario de la Dirección General de Seguridad Internacional de Asuntos Nucleares y Espaciales de nuestra Cancillería. Mauro Moracino, Funcionario de Secretaría de Energía Nuclear. Sonia Fernández Moreno, Miembro del Comité de Asuntos Nucleares del CARI. Agustina Arbor González, Funcionario de la Autoridad Regulatoria Nuclear. Un agradecimiento muy especial al Embajador Oscar Fernández, el Director del Comité de Asuntos Nucleares del CARI, por la organización de este evento. Correspondería ahora hacer una lectura muy formal de lo que han sido los logros de Abac en este aniversario, en estos 25 años, desde 1991 a la fecha. Me voy a permitir muy brevemente, por supuesto, rendir este homenaje, pero fundamentalmente encuadrar los logros de Abac dentro de un desarrollo de política internacional más amplio que ello y cómo fue el resultado de la visión estratégica de dos países que encontraron un mecanismo, en el caso de Abac, que consolidara una estrategia común de inserción mundial. Creo yo que nos tenemos que remontar al principio de la democracia, por lo menos en Argentina, en 1983, y en los acuerdos previos de Alfoncín y Neves, y luego Sarney, para entender un acercamiento histórico, que ya había comenzado, por cierto, con el presidente Frondizi y otros preclaros estadistas argentinos, que desde Argentina, creemos que también desde Brasil, pero claramente hablo en este caso como ciudadano argentino, habían percibido claramente que nuestra asociación con Brasil era la asociación principal en el mundo, desde la cual obtener la plataforma suficiente para la adecuada inserción de nuestros países y de la región en el concierto mundial. A partir de ese momento se desarrolló una intensísima actividad que a muchos de nosotros jóvenes en el gabinete del presidente Alfoncín nos tuvo como protagonistas en distintas áreas de trabajo, porque realmente albarcó a todas las áreas de trabajo. Un miembro de esta casa, lo recuerdo siempre, Roberto Lavaña, como su secretario de Comercio, se dedicó a la integración de comercio y luego a la integración industrial. En mi caso había pasado de su secretaría de presupuesto a la secretaría de Defensa y me ocupé de la correlación y coordinación de la doctrina de Estados mayores. Estos son solamente dos ejemplos para mostrar lo que significó en este momento un cambio sustantivo en lo que se iba a constituir en la relación estratégica argentino-brasileña. Sin duda, un tema central fue el tema nuclear. El tema nuclear era un tema que a los dos países ocupaba con un ingente presupuesto y tenía claramente un contenido pacífico. Sin embargo, también podía permitir en el contexto mundial la lectura de un contenido no pacífico como muchos países habían desarrollado y sobre todo después de los lanzamientos nucleares. Todo ello, insisto, pero claramente llegó a estos presidentes, a los dos presidentes brasileños y al presidente argentino, al primer acercamiento y a abrir el secreto nuclear y a permitir las visitas recíprocas a nuestras instituciones nucleares. Muy joven aún, mi primer trabajo fue en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Recuerdo claramente los primeros pasos de esos movimientos. Yo personalmente creo que si de algo Brasil y Argentina, de muchas cosas, pero de algo pueden estar muy ciertos, de que escribieron una página histórica, fue como se constituyó este tipo de asociación. De esa asociación estratégica de apertura de secreto nació primero un entendimiento comercial importantísimo que duró hasta el día de la fecha y luego durante la presencia de Menem consolidó el Mercosur, sumando ya Paraguay y Uruguay a esa estrategia original Brasil-Argentina. Hasta el día de hoy, con todos sus avatares, sus problemas y las redefiniciones que nos estamos dando, creo que ese es el hecho político de integración más significativo que ha tenido la región latinoamericana. En momentos muy particulares como los que estamos viviendo, creo que revalorizar dentro de ese contexto a BAC es muy importante. A BAC constituyó una demostración de confianza bilateral que fue avalada por el mundo. Ese es un caso único. No registra antecedentes en la política internacional y con toda humildad lo que podemos decir que ese es un logro binacional que tenemos que resaltar, cultivar y hacer crecer. Personalmente, cuando siempre digo que si vemos hace 48 horas o algo más la situación en el norte de India con la muerte de 14 soldados incendiados por sus adversarios históricos, vemos que ahí hay un conflicto posible de ser dirimido por armas nucleares. Y sin embargo, Brasil habiendo renunciado claramente con toda libertad, pues solo la renuncia a libertad tiene significado, al uso de esas armas, después formalizadas en las acuerdos tras el orbo y los sucesivos pasos de integración que se dieron hasta la BAC, han firmado un camino totalmente distinto para la humanidad. La integración es el diálogo, es el uso pacífico comprometido de la energía nuclear reconocido por todos. Y la BAC es un capítulo central de esto, con plena vigente. Son los que garantizan, ustedes son los que garantizan realmente que toda esta estrategia tenga un arraigo en tierra, un sentido medible, cuantificable y eso nos da garantía a nosotros, mutuamente y al mundo en su conjunto, de que hay una forma de insertarse que no necesariamente es pertenecer al club de los poseedores de armas nucleares. Esta estrategia de posesión de armas nucleares, contraria a la de ABAC, ha llevado hasta hace poco tiempo a todas las negociaciones que se tuvieron en Irak y en otros frentes y lo que han demostrado es que son paliativos. Son un camino como el de la Argentina y Brasil, da garantías absolutas de que el arma nuclear no va a ser usada como elemento de tensión, de persuasión o de agresión. Por todo ello yo creo que ABAC hoy en el CARI es homenajeada en estricta justicia. Es un emprendimiento, insisto, significativísimo en todo sentido. No quisiera abundar en las consecuencias claramente estratégicas y políticas que tuvo en la Argentina, pero haber sustituido la hipótesis de conflicto con Brasil en términos de enfrentamiento respaldado por armas nucleares para el caso de Argentina significó una redefinición política sustantiva ya que en su momento la fuerza militar que se había constituido en un verdadero partido militar dejó de tener unos elementos claves de disuasión y obtención presupuestaria. Creo que en el caso de Argentina la resolución a su vez del conflicto con el eje oeste que era Brasil, ustedes saben que casi llegamos a una guerra que intercedió el Santo Padre y fue evitada, constituyó una base en la cual el andamiento de la democracia sin interferencias de ningún tipo fue posible, con la sola interferencia, por cierto, de las decisiones populares o de los movimientos sociales que en todos los países del mundo democráticamente se generan. Por todo ello, permítanme disculparme por haber hecho una introducción tan larga y también disculparme porque voy a ir a recibir al señor embajador de Brasil que se viene a despedir de nosotros, cambia el embajador, a la verdad tenemos nuevo embajador y el saliente de exitosa gestión viene a saludar al Comité Ejecutivo de CARI. Pero le quería decir que me permití esta introducción para que en momentos tan difíciles que vive Argentina y Brasil, sepamos mirar con esperanza el futuro. Hemos construido juntos cosas muy importantes, lo vamos a seguir haciendo sin ningún lugar a duda y démonos mutuamente ánimos en la prosecución de objetivos trascendentes. Haber logrado esto no estaba quizá en la imaginación de nadie puntualmente en una estrategia y sin embargo esa estrategia se fue logrando paso a paso con el consenso de nuestros pueblos y con la colaboración de teños de altísimo nivel como son ustedes que convirtieron a BAC como símbolo de la integración estratégica bilateral como el monumento, el hito más significativo. Por todo ello yo me permito pedir un aplauso a todos los que han trabajado históricamente que ya no están con nosotros y los que están y van a seguir estando trabajando por la BAC. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.